¿Qué tal amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a Breeders' Cup en Español. Comenzó el mes de septiembre y sigue el Breeders' Cup Challenge. Este pasado fin de semana tuvimos la oportunidad de apreciar dos carreras y tener dos nuevos clasificados. Una se disputó en Belmont Park y la siguiente en el hipódromo de Kentucky Downs. A continuación las imágenes por Breeders' Cup en Español. Largaron el Jockey Club Derby, pisaron la recta final y en la delantera a Trick of Blue con dos cuerpos de ventaja sobre Hillenjoy. Pedro Cara pasó al tercero, pasa al segundo lugar. En el tercero quedó Hillenjoy. En el cuarto se ubicó abierto Spanish Mission. En el quinto San Humberto acortó distancia. Pedro Cara pasó al primer lugar con un cuerpo de ventaja sobre Spanish Mission que pasó al segundo. Tercero quedó a Trick of Blue. Sigue descontando terreno Spanish Mission estando a pescuezo, a cabeza, iguala por fuera. Dos casi iguales y se estrella la llegada. En el tercero San Humberto en el cuarto quedó a Trick of Blue. En el quinto lugar Hillenjoy en el sexto puesto quedó... Vibrante llegada tuvimos en el Jockey Club Derby temporada 2019. Spanish Mission con la conducción de Jamie Spencer se quedó con la victoria derrotando por leve margen a Pedro Cara. En el tercer lugar quedó San Humberto. El ganador defiende los colores del Team Valor. Es un hijo de Noble Michonne que entrena David Simcoe, el nieto de Street Cry. Largaron el Kentucky Downsdorf Sprint. Cuando ya están en la recta final. Últimos 400 metros de carrera con Smart Remark que continúa como puntero. Cuerpo de ventaja sobre Total y Boss. En el tercer lugar por los palos imprimes. En el cuarto abierto Lines. En el quinto Stormy Liberal acortó distancia. Y pasó al primer lugar Total y Boss sacó medio cuerpo de ventaja sobre Smart Remark. Que no se entrega en el tercero abierto Lines. En el cuarto Stormy Liberal. En el quinto por los palos imprimes. Sigue la delantera fácil en el primer lugar. Total y Boss ya no pierde más. Y gana Total y Boss en el segundo lugar. Smart Remark en el tercero Lines. En el cuarto lugar quedó por los palos imprimes. En el quinto Stormy. Y en el Kentucky Downsdorf Sprint. Prueba clasificatoria para la próxima Breeders' Cupdorf Sprint. El ganador fue Total y Boss. El cuatro años hijo de Street Boss. Con la conducción de Florence Geroe derrotó a Smart Remark. En el tercer lugar quedó Leinster. Un minuto, nueve segundos, veintiuna centésimas el tiempo impuesto para los 1200 metros por el nieto de Elusive Quality. El ganador es entrenado por George Arnold y defiende las sedas de Jim Hill. Y ya tenemos dos nuevos nombres clasificados para las próximas Breeders' Cup del mes de noviembre en Santa Anita. En Belmont Park en el Jockey Club Derby el triunfo fue para Spanish Mission con la conducción de Jamie Spencer. Y en Kentucky Downs en carrera clasificatoria para la Tarf Spring la victoria se la llevó Total y Boss con la conducción de Florence Geroe. Fue el informe para Breeders' Cup en español.